sufriendo, él tiene un dolor de adentro, él sigue sufriendo todavía por Karol G. Yo siempre he dicho, un clavo, saca otro clavo, viene, se mete con esta niña para poder olvidar a Karol G, la cual, ney, ney, él sigue pensando en ella todavía. Y yo, mis amores, estoy viendo aquí que viene muchas lágrimas a Yailin. Yailin, en tres años más, vienen lágrimas para ti y te vas a arrepentir de todo lo que estás haciendo, porque lo que mal comienza, mal termina. También veo, miren, tanto dinero que este hombre va a recibir. Recibe dinero, pero también se le va a ir de las manos en 2023. Anuel, vas a venir echando para adelante a esta chiquita. Vas a venir haciendo más duetos. Ella se cree a Ave María. Ella se cree, miren, mis amores, ella dándole gracias a Dios que lo tiene como ella lo quería tener. Anuel AA. Tiene, el mundo en sus manos. Ella se cree la reina de reina. Se cree demasiado y que Anuel está comiendo de sus manos. Pero déjeme decirle, la brujería no dura para toda una vida. Cuando él se sacuda y él abra los ojos, ustedes se van a dar cuenta.